Tengo sueño. Hola. Saludan a la cámara. Los estoy espiando. Hola, hola. Pues, estos hombres me levantaron muy temprano. Dormí tres horas porque me quedé trabajando esta tarde. Y vamos a hacer un viaje a Acapulco. Pero, pues bueno, vamos en carretera, así que nos espera un largo, largo, largo viaje. Así que traje comida. No es cierto, no traje papas. ¿Cómo se va a viajar sin papas? Bueno, ahorita no. No sé qué decir. Tengo el cerebro muy lleno de flemas. Ahorita los veo. Estoy en medio de la nada. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Ya escucharon. ¿Quieres escuchar la soledadía? Claro. Quieres el puente soledadía. Puente soledadía. Estamos en Acapulco. Hola. Estamos acá. Un día muy soleadito. Estamos en Acapulco. Acá un día muy relajadito. Muy soleadito. Con personas tocando instrumento, instrumento antiguo. Para la próxima vez que vengamos a Acapulco ya voy a tener tetas. Tengo cuerpo de niña de 13 años. Nalgona y sin tetas. De puberta. De esas de que piernota pero bien plana. Y cuando venga a Acapulco pueda saltar su departamento. Muy bien. Simplemente le echas agua a la pata del espantillo. Muy bien. Sí, a montar. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En el campo. En el club de gol. Ah, tienen club de gol en Acapulco. O sea, es como curiquilla. Esa es mi casa. Es la casa de huéspedes. La casa de huéspedes. Está muy fuerte. Uy, qué calor. Creo que esto era justo lo que necesitaba para relajarme un poco. Estos últimos días han sido un poco raros. No sé, cuestiones de trabajo y mis proyectos personales. Es como esas veces donde no te sientes como que estás avanzando mucho en tu vida. Y últimamente he tenido muchos recuerdos de momentos tristes. No sé por qué. Y necesitaba como escaparme de la ciudad. Y me gusta mucho el mar. Me trae muy muy bonitos recuerdos. Y ver esto es increíble. Ok. 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 Ki. Hola chicos estoy aquí en el Hotel Flamingos en Acapulco y hace mucho calor, no tengo ni idea, pero está muy lindo y es muy lindo saber que aquí pasaron como varios actores y actrices de mis películas favoritas o si no de mi época favorita del cine, ahí están los chicos, muchos borrachos en esta mesa, soy la única niña sana. No, 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 no. Parezco bebé gordo cuando me amarro el cabello. Parezco bebé cachetona cuando me amarro el cabello. Dios, estos hombres están locos, locos. locos crazy people que miedo cristo rey que es el rey estoy llorando estoy en zoom rica 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 rica